¿Usted es titular? ¿La cédula? ¿Cómo es tu nombre y apellido? ¿Está en la cédula? ¿Así figura? No, es que no se lo sume la otra persona. Seguro, todo está en nombre mío. ¿Está vencido el seguro? Hace dos días. ¿Te explico que él llevaba a una persona arriba? Sí, era mi primo porque tenía que ir para asaltar al hospital y después me tenía que venir. ¿Pero él cree que yo le estoy inventando? ¿Él cree que estoy inventando? ¿El primo nos dijo que cobre 100 pesos? ¿No? ¿Cómo va a ser? Escucha, yo estaba todo filmado, yo no te comenté. Ya te voy a saber cuando vayas el descargo. No, ¿por qué me descargo? Está por morir mi vieja, boludo. ¿Qué te pasa? Dale, bueno, está por morir mi vieja, boludo. ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que es eso? Si yo lo llamo, ¿no te da la vez que pago un Remy para venir desde acá? ¿Está trabajando, boludo? Pues yo estoy trabajando. ¿Y eso no te da derecho a nada? ¿Cómo que no, boludo? Si no hay Remy, boludo. ¿Qué te pasa? Tranquilo, papá. Si no me toques yo, no te toques. No, 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 no. No, 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 dale, loco, estoy apuro. Dale, dale, dale. ¿Qué vamos a imaginar? Me haceme bien pues, boludo, dale. Está muriendo mi vieja, boludo. ¿Papá está tú? Dale, haceme la afirmación, dale. ¿Qué es lo que hago, amigo? Dale, 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 dale. Dame tu nombre, dame tu nombre, dale. Así, yo también estoy en el nombre de los datos, te doy. ¿Anota? ¿Tienes para notar? No, yo en el auto, yo estoy en el auto. Si no, ¿Tienes para notar los negros? ¿Tienes para notar los nombres de la auto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenemos que ver, Rami, boludo? Ya viene la boledrua ¡Li, boludo! ¡Li, boludo! ¡Li, boludo! ¡Li, boludo! ¡Li, boludo! ¡Li, boludo! ¡Li, boludo!